Muy media de la tarde, seguimos en vivo como cada tarde acá. Hoy nos toca verano, segundo turno. Y ustedes sabrán que en Argentina salió tercera en el Mundial de Heladeros. Claro, esto pasó hace un rato. Y nosotros tenemos que confirmar por qué ha pasado semejante hecho. Atención, no nosotros, sino un representante nuestro en la calle, como debe ser. Y quien le dice este miércoles, que era común, ordinario, se transforma en un miércoles de garrón, básicamente. Claro que sí. Willy Quiroz, lo estamos viendo y escuchando. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Acá estamos. Mirá, con la selección argentina del helado empresarial que ha salido tercera en el Mundial. Ahí está, la gente los aplaude. Y estamos con Maxi Macarrón, que es el capitán de este equipo que ha salido tercero. Viene Italia, viene Japón. Y atento, después venimos nosotros. Exactamente. Argentina, tercer puesto. El mejor helado del mundo. Igual lo sacó Argentina con un premio especial por arriba de Italia y que es el premio al Mystery Box. Por arriba de Italia y de Francia, de España, todas las naciones que había. Justamente, contame qué es el Mystery Box. Es una caja que tiene ingredientes sorpresa y que tenés que preparar ahí en el momento. Exacto. Exactamente. Bueno, como sabían que venían ustedes, le preparamos los dos sabores que fueron premiados. Muy bien. La caja misteriosa es, el que vio un concurso de cocina hoy por la televisión o algo, lo conoce porque te toca un ingrediente sorpresa, que puede ser, uno era de fruta, nos tocó el damasco y el otro era, podía ser, de café, un licor, ricota, bueno, nos tocó café. Mirá vos. Bueno, ahí seguramente vamos a recuperar la conexión con el móvil, pero atención, me sorprende lo del damasco, eh, parece la verdad complejo. Mirá en qué momento se, no se puede, mirá, es que el lado estaba muy frío y se congeló, se congeló la imagen, pero estaba muy frío. Bueno, ahí estamos tratando de congelarlo. Sí. Che, escúchame, damasco, da la sensación, no sé, ellos son los expertos. Damasco, ahí estaba diciendo los ingredientes. Exacto, nos tocó damasco. Es bravo hacer damasco, ¿no? Sí, sí, te escucho. ¿Es complejo? No, no, la verdad que dentro de todo es una fruta que en Europa está bastante de moda, incluso, y acá en su momento, hace muchísimos años, los heladeros contaban acá en la asociación de heladeros, hoy estamos acá en nuestra casa, que es la Fadia, la asociación de heladeros, que el helado de damasco hace 30 años atrás se hacía muchísimo, se dejó de hacer. Mirá. Pero ahora hay como que vuelve. Vuelve. Nos tocó damasco, con el damasco que hicimos. Este es el damasco. Este es el damasco. Hicimos un helado, nada más que un sorbet al agua, tiene un 55% de fruta natural, que es lo importante del helado artesanal, y le hicimos una infusión con canela, chaucha de vainilla y lavanda. Mirá vos. O sea, muy aromatizado, un sabor muy equilibrado. Qué gusto, ¿no? Sí, sí, bueno, acá tenemos a Pablo Rennes, que es el heladero, el maestro heladero, que estuvimos entre todos formando los sabores estos. El café, hicimos un café, una crema de café con chocolate incorporado, chocolate con leche. Mirá vos. Y le pusimos un toque de anís estrellado. Con esto le ganamos a Italia y a Japón, ojo. Con esto salimos primeros en el mundo, con estos dos sabores, el premio al mejor helado y al más innovador. Hay que ganar la Italia, ¿no? Es una competencia. En helado y en café. Y en Italia, ¿eh? Y con el café, además. Y en Italia. Donde es famoso ristretto y demás. Ahora, Zuka, mientras estamos desarrollando este móvil, vamos a sacar helado en vivo, ¿eh? En un ratito se está preparando y vamos a mostrarte cómo se sale, mientras te escucha acá, Maxi. Che, Maxi, bueno, felicitaciones, reiteramos la felicitación. Hay que decir que, bueno. Bueno, yo que alguna vez he viajado, incluso que tuve la suerte de pasar por Italia, probé el helado italiano, quizás no fue a la mejor heladería, quizás, no sé, no tuvieron un buen día, pero la verdad que yo sentía que el helado argentino era muy superior al helado italiano. No sentí como una cosa, ¿eh? Te hablan del gelato. La verdad no lo sentí, te soy honesto. O sea que habla de que en la Argentina tenemos un helado realmente extraordinario y esto queda acreditado con el resultado de los mundiales. Exacto, exacto. Nosotros venimos participando hace bastante de los mundiales. Esta vez pudimos ratificar lo que es Argentina en el helado. La verdad es que acá los turistas muchas veces vienen por la carne, vienen por el tango y se quedan asombrados por la calidad y cantidad de heladerías de primer nivel que hay. Total. Y bueno, se pudo, se pudo lograr un, ahora... Te escucho, te escucho. Ahí está. Y resulta que esta vez te decía, lo pudimos, pero nosotros venimos esto afirmándolo hace muchísimo tiempo porque desde la Asociación de Heladeros, desde Afadia, también como la otra pata que es que apoya toda esta iniciativa que es la Federación de Pasteleros junto con la Escuela de Pasteleros, que es el sindicato. Venimos trabajando hace mucho tiempo en los campeonatos, pero también en las capacitaciones de los profesionales. Eso se ve reflejado después en las heladerías. Y este trabajo, estos helados, los van a ver en todas las mejores heladerías que tiene en el HA de Buenos Aires y de todo el país. Estos sabores van a llegar... Recuerdo que Afadia es una cámara federal. O sea que estos sabores después van a estar en todas las heladerías que pertenecen a la asociación. Exactamente. A partir de abril lo van a poder encontrar en todas las heladerías. Va a haber una campaña con los dos sabores para que, porque la gente la verdad es que pregunta muchísimo sobre los sabores, cómo son, incluso uno lo nota en las heladerías y bueno, se tomó la iniciativa y va a haber una campaña muy importante relanzando los dos sabores ganadores a nivel mundial. Acá tenemos, estamos en condiciones de sacar helado en este momento, ¿no? Pablo, vamos a ver cómo es, Zucca, si te parece el proceso de cómo se elabora el helado y cómo sale a destino mientras nosotros charlamos. Contame un poquito, Maxi, sobre esto. En el mientras tanto les cuento que es la copa del mundo de la heladería, no solo tiene toda la presentación de los helados, sino también una parte artística que es muy importante, que son esculturas, elige un tema. Nosotros fuimos con Piratas del Caribe y bueno, acá a mi lado lo tengo a Rubén Darré, que es el escultor de hielo, que hizo la escultura en hielo, una escultura espectacular, un calamar. Todo esto lo pueden ver en el Instagram de Afadia, que es heladeros artesanales, o en el de equipo argentino de heladeros también lo pueden ver. Sí, consulta. También está Matías Dragún, que hizo... Sí. Pero no, no, terminá de nombrar, terminá de nombrar y ahí te pregunto, dale. Ah, Matías Dragún es el escultor. Ay, ay, bueno, ahí está. Bueno, ahí vamos a estar, sí, vamos a seguir. Mirá. Efectacular. Sí, seguí, seguí, vamos, vamos, seguí. Por eso, la parte artística decía que es muy importante también, porque en un campeonato de helados, si hacemos solo helado, no es solo, no es muy vistoso, hay un show importante. En el buffet final, que es toda la, digamos, la presentación, Argentina también quedó primero, también por adelante Italia, Francia, potencias, con mucho poderío económico. Claro. Nosotros, la verdad es que nos cuesta un montón, pues estamos a 13.000 kilómetros y lo hacemos con mucho, mucho esfuerzo todo lo que se hace. Maxi, te quería preguntar, porque veíamos recién en imagen cómo va saliendo el helado de una máquina. Claro, uno dice artesanal, piensa que el heladero está batiendo, batiendo, batiendo. Y, sin embargo, vemos que, claro, esto se hace con maquinaria, en muchos casos de última generación. ¿Qué define que un helado sea artesanal o no? Lo define la materia prima. La materia prima. Lo principal es la materia prima, el conocimiento de quién lo hace, el conocimiento de quién lo hace es importantísimo. Y después artesanal, porque está hecho con máquinas, si bien vos ves que se aplica la tecnología, pero son máquinas discontinuas, son máquinas continuas que sacan de a 100, 200 kilos de helado cada 10 minutos. Estos son máquinas de pequeña escala. Ustedes pueden ver la cremosidad. ¿Eso te iba a decir cómo es este? Este es un sabor, el en cual, que lo llevamos en la presentación, la torta helada es una innovación también, es frutilla con remolacha. Este es un helado también que seguramente en las heladerías va a pegar muchísimo. Pero vos me preguntabas el helado artesanal, fíjate lo que es esto. La cremosidad. Claro, total, total. ¿Ves? ¿Qué va? O sea, esto, o sea... Pará, pará, pará. Hay que llevar al piso. Yo no puedo, no voy a llevar al piso después de esto. Pará, pará. Tampoco cancherés. Tampoco cancherés. Claro, nosotros estamos lejos. Pará un poco, Maxi. Pará un poco. No nos hagas eso así. No nos enrostres ese helado. Y no se cae, ¿eh? Está rico. No, mirá lo que es eso. En un helado recién sacado. Bueno, cuando hablamos de artesanal hablamos del helado del día, del helado fresco, del helado con materia prima que todos conocemos. Leche, crema, huevos, frutas. Cosas que hacen bien, que es bueno para la dieta diaria. Así que eso es cuando hablamos del helado artesanal. Es algo que aporta a los chicos en tomar. Yo digo siempre lo mismo, que se puede reemplazar una merienda tranquilamente. Con un helado. Y volviendo al logro, esto es importante también hacia el sector porque eleva. Yo hago la comparación que este tipo de competencias a veces son como desfiles de moda. Si bien se hacen sabores innovadores y que uno dice no va a llegar a la heladería, pero marcan tendencia. En el desfile de moda uno ve unos vestidos que después dice quién se va a poner ese vestido. Sin embargo, después la tendencia llega a la calle y lo mismo pasa con las heladerías. No, te escuché la mitad, Maxi, te digo la verdad. Están ponchando el helado, te escuché la mitad. Me fui, me fui, me fui. Ahí vamos a mandar el helado. Me fui a negro, me fui a negro porque dije. Ese es el de Damasco. Qué va. Nada, es una cosa increíble. Permiso. Mirá. Ah, qué fálico todo, ¿no? Qué fálico, ¿no? Sí, como muy fálico. Sí, muy bien. Che, Maxi, quiero decirte porque no todas son flores. Te quiero hacer, te quiero hacer, voy a aprovechar que te tengo a vos, que sos grosso, que sos capo. Tengo un reclamo para hacer. No sé si podés tomarnos nada. Fanático de helado. Yo soy muy fana del helado. Decime. Muy fana. Indignado estoy. Así arrancó. Indignado es la palabra. A ver, a ver si te puedo ayudar. Con heladerías de alta gama, de alta gama, que no te escatiman en el precio, que duele. Te digo, hoy ir a comprar un kilito de helado, está fuerte, está salado. No es el de remolacha, pero está salado. Y te cobran los cucuruchos, maestro. No me cobré los cucuruchos. Me estoy llevando un kilo. Te pido los cucuruchos y me decís, te los tengo que cobrar aparte. Pero si me estoy llevando, no me ve que me lleve un cuarto. Me estoy llevando un kilo. Y dame cuatro cucuruchos. ¿Qué te parece? Es verdad. Yo también, yo. No te pisé mal la heladería. Esa heladería yo no la piso más. Te lo digo. Se perdió un cliente. No creo que le importe. Tenés razón. Mínimo con un kilo de helado tienen que ir cuatro cucuruchos. Eso es lo mínimo. ¿Por qué no hablás con los muchachos de la asociación? Lo vamos a proponer. Lo vamos a proponer. Pero la realidad es que después pasa de que muchas veces cada heladero hace lo que quiere. Pero con un kilo de helado, en general, yo te digo que... Cuatro cucuruchos van de regalo. O no, claro. Sí, señor. No cuesta nada. Este aplauso para vos, Maxi. No, no, cuesta. Vos más agradezco cucurucho vacío, ¿no? No, no, cucurucho lleno. No, no, vacío. No, claro. Ah, está bien, está bien. Maxi Conducción. Está bien, está bien. ¿Por qué esto es Maxi Conducción de la asociación, eh? De heladeros, atención. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probar. También me... ¿Qué le parece? Sí, sí, claro que sí. Tenéme, por favor. Pregunte. ¿Qué iba a preguntar, Willy? Pregúnte lo que te haga preguntar. Si quiere, pregúnte. No, no, digo, para aprovechar. Porque viste que algunas heladerías por ahí te ponen menos del gusto que se supone que es más caro de elaborar. ¿Es cierto eso o no? No, hay todo un minuto. Mirá que tiró Willy. Mirá que pregunta. A ver, hay polémica. Pasa que a veces... Yo digo siempre lo mismo, ¿eh? Hoy, no, en qué momento. Que cuando esto tengan dado en cuenta. Acá es un tic. Sí. El primero que piden en el pote siempre va a ir más. En un kilo sí piden. Más dice, bueno, dulce de leche, chocolate, frutita. Bueno, el de dulce de leche siempre va a dar más. Mirá vos. Porque el despachante muchas veces no tiene la noción de la cantidad y en el primero se le va un poco de más. Si ustedes quieren el más caro de decir, vamos a pedir San Bayón, que es el más caro, pidanlo primero o va a ver que le van a dar más San Bayón. Ah, mirá, San Bayón es el más caro. No me diga que después no te tiro buen tipo. Este aplauso para vos, Maxi. No, tremendo. Te quiero de amigo, Maxi. Quiero ir a recorrer heladerías con vos al lado. Escucháme. O sea que, mirá qué dato. El que más querés, pedí lo primero. Fin de la discusión. Después repartí. Y no sabía lo de San Bayón. Es el más caro de todos. Y es uno de los más caros. ¿Por algo en particular? Hoy, bueno, lo que tiene fruta seca también, hoy lo que tiene fruta seca es San Bayón porque lleva mucha crema, huevo. Es un sabor, sobre todo como el San Bayón, como se hace en la Argentina, que es un súper San Bayón. Claro. Y después, lo que tiene fruta seca, hoy la fruta seca cada vez viene creciendo más el precio. Entonces, también lo de fruta seca hoy son sabores caros. Muy bien. Bueno, Willy, a lo suyo. Probemos, por favor, que está ahí. De ese gusto. Permiso, ahora sí. Por favor, va a probar ahí la fruta con remolacha. Tenemos a Willy, que es un cargador oficial. Ah, le entró como confianza a Willy, ¿no? Como... Tremendo. La cremosidad que tiene esto no tiene desperdicio. Podría usar la cucharita si quería, hombre. De verdad te lo digo. Le metió la boca, pensé que iba con la cucharita, pero fue con la boca con una confianza. Mirá. No, no, vamos con la boca. Vamos con este, mirá. A ver. ¿Este qué es? Este es el de Damasco. El Damasco, canela, chaucha de vainilla y lavanda. Como que Willy no prueba, lastra directamente, ¿no? Como que... Helado, helado de campeón del mundo. Lo único que te digo. Y es verdad. Helado de campeón del mundo. Muy bien. Mirá. Ah, con todo. Espectacular. Quiero decir que nos faltan dos integrantes del equipo. Uno, Mariano Sicher, que pobre, debe estar de vacaciones, supongo. No, pero nos falta Nahuel Rampoldi también, que nos acompañó en todo esto. Muy bien. La verdad es que también los quería nombrar, porque no están hoy acá. Muy bien, muy bien. Y bueno, los quería nombrar. Corresponde. Me faltó uno, Zucca, no me dejes afuera. Ah, el chocolate, con el café, con el chocolate, hombre. El café, el café, claro. Café, chocolate y anís. Espectacular. A ver. Y ya, y ojo. De acá, ahí está. Ah. Esto después, sabés que me hace acordar, ¿no? La del alfajor. No, no mentir, no. No meta la cuchara de vuelta, hombre. Che. El sustito lo abajo, ponga, no se debe hacer en la heladería esto. Ojo con café, chocolate y anís. Es el mejor que probé hasta ahora, ¿eh? ¿En serio? Ah, pero no lo hagas con esta cuchara, hombre. Es un asqueroso. No la metas de vuelta, ¿eh? Totalmente, bueno. Pero está bueno darle de la cuchara, ¿o no? Porque va otra que lo de la de Guaymallín. Vamos a tener quilombo después. No la metas de vuelta. Por favor. Escúchame. Bueno, elija cuál de los dos baldes se trae rehén. No, por lejos café, chocolate y anís. ¿Nos podemos llevar del balde? Van los dos, los dos baldes. Ahí está. Ahí está. Un aplauso. Dos por uno. De todo el equipo. De hoy nos toca verano. Che, muchísimas gracias. Realmente espectacular. Muchas gracias a ustedes. La verdad, muy agradecidos porque es importante para nosotros, sobre todo en un canal de la ciudad, que se ve mucho, que es importante que este tipo de cosas salgan, se vean, porque la verdad es que se hace mucho a pulmón y es importante que se vea todo lo que se hace. La verdad es que se trabaja durante mucho tiempo para ir, muy profesional y, bueno, les agradezco mucho el tiempo que nos brinda. No, por favor. Maxi, ¿nos podés mandar la frutilla como bajativo? No, porque viste después... La frutilla como bajativo. Sí, porque si no mucha, viste la crema. Va todo, los tres van. Va todo, va todo. Ahí está. Este aplauso. En el medio lo agarro yo. Podemos cerrar el móvil con la vuelta olímpica del equipo que ha llevado los gustos campeones del mundo. Atención, vuelta olímpica. Vuelta olímpica. Por favor, ¿cómo debe ser? Vuelta olímpica. Vuelta olímpica con la medalla. Vamos, güey. Vamos, vuelta olímpica. Ahí está, Valera. Dale campeón. 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 Espectacular. Todos al obelisco, chicos. Todos al obelisco. Un abrazo grande. De verdad, gracias por la buena onda y por el laburo que hacen. Espectacular, ¿eh? Muchísimas gracias, Willy. También gran laburo. Ahora seguimos con Andrés.